Hoy no son los dos, te quito calor, no te dejen otra cosa, te quito calor No te dejen otra cosa, no te dejen otra cosa, no te dejen otra cosa que quieres Y no te dejen, no te dejen, no te dejen, no te dejen El amor es así, siempre me pide el proceso como un fin Que ha trabado el fin, siempre te dejen, siempre te voy a morir Y no te dejen, siempre me pide el proceso como un fin ¡Hasta esta cosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!